Para comprar un árbol. Entonces, voy a guardar el cristillo de la porojita para comprar el árbol de Navidad. Entonces lo compré en el chupe, en el 99. Entonces, le sobraron 10 dólares. Entonces me daba 5 dólares a mí. Pero como yo no se los quise agarrar, fue agarrar otras cositas ahí allí, le quitaron otras 5 dólares y le dieron que damos los 5. ¿Por qué le la borraron a mi carne? Entonces le dije yo, no, le dije yo, mejor te vas a comprar otras cositas, el carro yo lo voy a pagar yo. Entonces, corrió esta, mire, atrás. ¿El chirajo? Gracias a Dios, el muchacho quizás que nos cobró el árbol, él había sabido que la cartera estaba allí y que yo agarrar. No, yo le dije que ella no la perdió. Pero me dijo allá, vaya, gracias a Dios, me dijo, si se hubiera perdido, me hubiera dolido, porque eran 5 dólares, me dijo. Y acordate que los otros con los 5 dólares no pueden perderlo, mire. Pero, y la carterita que la acaba de comprar ella, 2 dólares. Pero gracias a Dios, me dijo, me hubiera traerse. Yo que era ni el líder, le hubiera dado a los 4.99 ahí. Pero no se le perdieron nada. No, no se le perdieron nada. Yo ya no cargaba más que 2.5 dólares en la pasta. Es que no, pero a veces, a veces gente pica a veces o... Ay, los agarran, pero ahí esos 2 dólares no la llan, pero no hay ni la juría la tienen nada. La misma gente que le ponía los platos que se le dieron ayer, que van a regresar a traerlos, ya lo tenía el muchacho. Que bueno, que bien lleva los chirajos también. Lo bonito huele, Claudia. Es que ella compró primero la cartera. Entonces le dije yo, que bonita esta esa cartera. Anda, compranme una, Lili. Anda, créeme una, Lili, porque yo voy a apartar el pisto que la tengo que dar, Lili. Lo voy a apartar aparte, Lili. Para no darles 5 centavos, pero ni para las puposas, porque yo las pagué de casa. ¡Ja, huecho! Y que muerto. Pero la tica. No, no, porque lo quiso, porque iba a que yo les diba. Ajá. Entonces, Lili. Yo le di aparte el dinero que van a ocupar. El dinero para los pasajes, el dinero para que fueran a comer, lo dije yo. Y el dinero para que compraran las cosas. Yo le di, yo le di, yo le di. Vengo yo, Baila. Lili. Este, mira, anda a comprarme una, le dije, para pagar el pisto, que me dio la tricardo aquí de la venda. Y aquí lo cargo de este papel, mira, le dije. Anda, que me dio la mejor, hacer una a ella. Sí, entonces, así que pague todo yo, va a que para que sea de tollo, me dijo ella, mira. En esta parte de este pisto, usted va a ocupar de la venda. ¿Sí, le dijo? Tiene cuidado, no lo va a dejar perderme. y ella va a ver que la perdió porque ella me dijo acá ratito yo aquí la cargo y si resultó que ella me estaba diciendo que tenía que ir con la carta y ella le dijo la ley Lucía se llama a ella ¿Por qué le gusta? ¿A usted le gusta que la moleste a uno? No mucho No mucho y a las 6 de la mañana levantarte y salga de rato porque así le duele la chingue Es que no porque yo digo porque es que ella se lleva bien con todo lo de aquí va y cuando le dice algo pues prácticamente como para Y mira tiene un ojo también así mire se le va de vacaciones estas bichas como se criaron casi que casi que así como familia con nosotros y como lastimosamente va a ir a ver el papá se perdió en estado de unido y la mamá también se murió hay una enfermedad bien grave y se murió y ella estaba bien joven y su papá y su papá y su papá como eso que se perdió ya no supieron nada ustedes de él tenemos 15 años cuando estábamos velando a mi papá le habló y yo se habló allá y me dijo deja que llamo a venirme y como ya me estaba ayudando ella estaba haciendo toda la comida porque era igualuita a esta a mi de buena para que lo hice y me dijo ella tomé era la afinada marina y mami no se quedaban a nada de velorio que siempre iban a ayudar así es esa también no se quedan a una vela mejor cuando estaban muertos y no hay mami en la marina no pero fin que eso es bueno eso es bueno cuando la afinada marina si había un enfermo y no tenía recursos nosotros íbamos ahí nos poníamos en la calle a pedir para para llevar para marco para marco ahí nos pusimos como un bote en la calle y allí nos dieron recogimos como 30 dólares y flucho y le dimos para el hospital porque no tenía el pobrecito así hacíamos y cuando se moría alguien que era bien pobrecito poníamos unas torcitas en un vaso y salíamos de casa en casa y nos regalaban pollos nos regalaban maíz nos regalaban pistos lo que fue y ya hacíamos la vela también me acuerdo de que cuando hicieron una promesa entre ellas dos cuando con el finado Jorge ahí la afinada marina acostada en una hamaca que ponía el finado Jorge así cruzada y mi mami en una esquinita ahí por la puerta en la puerta ahí una esquinita sentada y el finado Jorge en esta otra esquina ahí por la entradita así los tres hablando mi mami con la afinada marina hablaban de que si mi mami se moría primero la afinada marina iba a ir a pedir para la vela de ella y si la afinada marina se moría primero mi mami iba a ir a pedir para ella y así fue lo mismo que mi papi ha hecho con don Chema que si mi papi se muere primero don Chema le va a regalar no sé qué o le va a ir a pedir el pan y el café y si don Chema se muere primero mi papi va a pedir sí son cosas de amigos don Chema Larín el papá de Chemita vaya ellos ellos así se han prometido de que si mi papi se muere primero don Chema son cosas de amigos como quien dice para demostrarnos la amistad que tuvimos en vida nos vamos a demostrar ya muertos ajá porque acuérdate que los amigos se ven en la bueno lo dicen que los verdaderos amigos se ven en el hospital en la cárcel y en la cama y en la cama ahí se demuestra la verdadera amistad yo le decía a una amiga que me me envolvió de que el niño recibe pero yo le digo que se siente bien bonito oye que ya sabe en el hospital yo le sentía bien bonito que todos bien preocupados por el niño preguntándome por él porque me estaba como bien seguido se siente bien bonito o sea y no es verdad o sea tener a mí una sola cosa le mande sino que la verdadera amistad es ahí cuando se demuestra que le pregunten como está volando por eso dicen que vale más la amistad que el dinero porque dice que con el dinero uno es cierto puede hacer muchas cosas pero de nada sirve uno tener el gran dineral y no tener amigos es que sirve tener todo uno los grandes lluvos todos y tal vez solo salga de la casa topate si no los enemigos se siente feo porque si se siente feo cuando a uno no le hablan y topate con las personas y que le hagan malas raras se siente horrible con ella me va bien con la Ceci y con la Lupe con ella si me va bien demasiado yo solo de ella pasaba yo si me va bien con ella todita las noches todita las tardes las tardes ella la Lupe hacía venta y yo me iba a ayudarle a andar avisando de las ventas que hacía y ya me iba con ella con ella en las tardes allá llegaba la Ceci pues si sagrado rostro sagrado rostro corazón del mundo le gusta estar aquí a la sagrado rostro pero antes le tenía miedo a las cámaras porque antes lo regañaba a uno si la hacía la implementaba mami mira ahí abajo el cebillo andame la baja no fue así no fue así no fue así mami le dijo voy a ir al cebillo le dijo Santiago a qué va a ir le dijo ella a vender a vender con el chito amarillo a vender con Alexander le dijo y le dijo ella no 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 le dijo la judía y va a ir para la casa allá voy a aguantar hambre le dijo la judía no sea allá abajo le dijo va a aguantar no le dije aguantar hambre en la casa vaya a comer en la casa vaya a comer en la casa y le dijo le dijo el bichito ah pues prentenme el teléfono andame la paja el día de los tamales aquí estaba usted también va a judía no no fue otro día allá estaba echando tortillas la judía y el día los tamales no voy a echar tortillas ahí estaba mire ya no el día los tamales fue y esto yo no porque está para el arroz y los otros para yo creo que aquí van a estar viendo bien seguido a la judía porque la judía oye está agarrando la onda de ahí oye le gustan las cámaras y antes no le gustaba antes huyendo le salía uno cada que yo le quería poner la cámara y así y así va que ya no tiene miedo judía es que de tener miedo no tengo miedo no es que me da pena y porque le da pena si nadie la está viendo nadie la está viendo no 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 papá ahí ahí papá ahí ahí si la ven pero usted no sabe quien la ve ni nada después del video lo que te va a ganar son 10.000 personas ajá garrita garrita jajaja va pues gente regresamos en otro video para ver que hace la sagrada el rostro el corazón del mundo a ver en que sigue regresamos en otro video no se lo pierdan y pues ya saben va gracias por su apoyo bendiciones